Hoy es culto profético y yo tengo que soltar lo que Dios dice sobre el 2019 Y le dije, Señor, yo quiero que me digas claramente cómo va a ser el 2019 Yo quiero irte a vos exactamente cómo va a ser el 2019 Y entonces Dios la simplificó y me mostró por la palabra Y me llevó a un texto bíblico y me dice, esto va a ser el 2019 Así que se lo voy a leer si usted está dispuesto a recibir lo que viene Usted tiene que saber algo, todo texto, toda palabra que contiene promesas Está equipada de poder para que esa promesa se cumpla Si usted la oye, esa palabra tiene poder Pero si usted la recibe, ese poder se activa en usted para que cumpla en usted aquello que está preparado Miren lo que dice el Salmo 65 En el versículo 11 En la versión palabra de Dios para todos Por favor escúchelo Dios dice esto del año 2019 Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa Tus nubes derraman abundancia La pradera del desierto grita de alegría Las colinas se visten para la celebración Multitudes de ovejas son su vestido Y se cubren los valles de trigo Todos ellos cantan y gritan de alegría Canten a Dios con alegría ¡Wow! ¿Quiere que lo desatemos y que Dios le hable de ahí? Dice la Biblia Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa ¿Sabe? Eso es fuerte, lo creo, ¿no? Bueno, 2019 Usted va a empezar a ver un nuevo nivel de cosecha En cuanto a su siembra ¿Sabe? Usted siembra tiempo Siembra amor por la gente Siembra paciencia Siembra bendición Siembra el evangelio en invasión Siembra sanidad cuando ministra por allí Siembra activación de las finanzas Usted siembra, siembra, siembra Siembra en el templo Siembra ofrendas Siembra cuando obedece en su diezmo Siembra en corazón Siembra en fidelidad a Dios Día de lluvia Usted está acá firme Usted está sembrando Quiero decirle algo En 2019 Dios inicia el año Con una cosecha fabulosa ¿Cuántos dicen que sí? Una cosecha fabulosa ¡Aleluya! Ahora, pere, pere Usted no tiene que esperar a mayo A septiembre O a cuándo va a ser Dice Él inicia el año Primero de enero Yo quiero empezar a ver Las bendiciones de Dios Y las vamos a ver Durante todo el año Porque Dios inicia el año Con una cosecha fabulosa Dice después Las nubes derraman abundancia ¿Qué representan las nubes? La nube en la Biblia Siempre habla del Espíritu Santo Cuando Israel viva por el desierto Camino a la tierra prometida Muchos años anduvo por ahí Cuatro décadas Pero en ese lugar Con un calor de 40 grados Ellos siempre estaban nubladitos Porque Dios los cubría Todos los días con una nube Era el Espíritu Santo Que iba con ellos Cuando Jesús subió al monto De la transfiguración Se le aparecieron Elías Moisés Y una nube Descendió sobre ellos Y de allí vino La voz de Dios Declarando que Él era El Hijo de Dios Y a quien debían oírle ¿Saben? Ese era el Espíritu Santo Cuando Dios dice Tus nubes derraman abundancia Está declarando Que aquellos que caminan cerca Buscando Amando al Espíritu Santo De Él van a recibir abundancia El Espíritu Santo se posiciona Se posiciona sobre la iglesia Como para protegerla y bendecirla Y Dios va a derramar abundancia Abundancia de paz Abundancia de salud Abundancia de economía Abundancia de milagros Abundancia de risa Abundancia de armonía en la familia Abundancia de ministerio Abundancia de dones del cielo Abundancia de abundancia De abundancia de todas las cosas La Biblia dice que en el 2019 Él lo inicia con una cosecha fabulosa Y durante 2019 El Espíritu Santo Tiene planeado Derramar sobre usted Abundancia de abundancia De abundancia Por eso es importante caminar Con el Espíritu Santo Buscando al Espíritu Santo ¿Me dicen? Si, un amén O algo que sé que me está escuchando Dice La pradera del desierto Grita de alegría 2019 será un año de gozo Extraordinario Para vivirlo y disfrutarlo ¿Qué significa la pradera del desierto? Grita de alegría ¿Sabe lo que es una pradera? Según el diccionario Es una porción de tierra Que está permanentemente húmeda Y que genera una vegetación especial Pero esta es la pradera del desierto ¿Sabe cuál es la pradera del desierto? Es la iglesia Porque en medio del desierto Donde es Ahí se queda el total de esperanza De paz De un montón de cosas En el medio Se levanta la iglesia Sonriente Animada Llena de fe Llena de expectativa Y con los ríos de Dios Fluyendo Así que cuando Dios dice La pradera del desierto Está hablando de usted Como iglesia En el 2019 No solo va a decir ¡Ah qué lindo! Sino En el 2019 La pradera del desierto Gritará de alegría Quiero decirle Que Dios Lo va a sorprender Tanto Que usted va a pegar Exclamaciones Diciendo ¡Wow! No puedo creer Como Dios me bendijo otra vez Y lo volvió a hacer Y lo volvió a hacer 2019 Estará marcado Por el óleo de alegría Derramado sobre Jesucristo Nos vamos a mover En un nivel de alegría Y de gozo Sobrenatural Si lo cree Y lo recibe ¡Aleluya! Escuche Dice Las colinas Se visten Para la celebración Las colinas Es lo más visible En una zona Y dice Que se van a vestir Para una celebración Señor ¿Qué? ¿La fiesta El fin de año? No, no, no Señor me dice Todo el año Será una fiesta Todo el año Será una celebración Por eso Dios Adorna Las colinas Adorna Y prepara Todos los lugares De mayor visibilidad Para que tengamos Un año De celebración 2019 Escuche Será una celebración Constante Eso quiere decir Que así como muchos Se levantan en la mañana Y dicen Este día lo hizo el Señor Me gozaré Me alegraré en Él Usted se va a levantar Cada mañana Y va a decir ¡Wow! Este es el 2019 El año De la bendición Completa Y del favor De Dios Para mí Y usted Se va a levantar Celebrando el día Y diciendo Este día es mío Y este otro también Y al día siguiente también Y cada mes del año Será una fiesta De celebración Lo creo Y hay alguien más Que lo cree Por ahí Aleluya ¿Y qué va a pasar Con Con los ministerios Con la iglesia Con las células Así sigue Multitudes De ovejas Son su vestido ¿Sabe? El Señor Va a vestir Todo el 2019 De multitud De ovejas Su célula Va a estar linda Usted va a disfrutar Va a ver milagros Pero vestida De multitud De ovejas Los territorios De los líderes Van a estar vestidos De multitud De ovejas Cuando nos vayamos A la casa grande Todas esas gradas Y todo eso que ve Va a estar vestido De multitud De ovejas Quiero decirle Que no importa Lo que haga Todo va a estar Bendecido Y con multitud De ovejas En lo que haga Y le digo A los líderes Y a los pastores Que me están mirando Por internet Quiero avisarles Que el año Viene vestido De multitud De ovejas Así que viene Crecimiento numérico Para tu iglesia Viene crecimiento numérico Para tu célula Vamos a ver Ovejas Y ovejas Y ovejas Y eso significa algo En esas ovejas Van a venir Tus parientes Maduros Van a venir Los que no quieren Saber nada Seres queridos Amigos Personas cercanas En 2019 Los vas a ver Adorando al Señor De una manera especial Lo declaro En el nombre De Jesús Y dice Y se cubren Los valles De trigo Que es el trigo El trigo En el mundo Espiritual Se lo relaciona Con pan Y tiene que ver Con la abundancia De la voz Y la palabra Fresca de Dios En 2019 Dios está por agarrar Un hisopo gigante Un cotonete Pero así Y va a limpiar Nuestras orejas Espirituales Porque Él quiere Que le oigamos Clarito Porque en 2019 Él nos va a hablar Y cada vez Que Él habla Suelta poder Cada vez Que Él habla Suelta bendición Cuando Dios Te habla Te habla Te habla Te habla Te habla Estás bendecido 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 Cuando Dios Te habla Tenés protección Tenés dirección Tenés todo 2019 Te vas a sorprender De cómo Dios Va a hablarte Dios va a enseñarte Y vas a estar Más cerca de Dios Que nunca antes ¿Alguien lo cree o no? Ahora En el mundo Natural La abundancia De trigo Que va a haber En los valles Habla de Riqueza Material Económica 2019 Será un año Con mucha plata Y alguien dice Pastor La Argentina Está saliendo De una crisis Y dicen Que el crecimiento Del producto Bruto Será muy suave Y nuestra balanza Comercial Apenas Será positiva Y que la Nosotros no somos De este mundo Nosotros nos movemos De acuerdo a la palabra No importa Lo que pase afuera 2019 Tendrá abundancia De trigo Viene abundancia De Dios A manos llenas Dios será muy generoso Con su pueblo Y vienen Transformaciones Fuertes Vas a ver Cambios en tu vida En tu negocio En tu empleo En tu En todas las áreas Viene una sobre Abundancia Económica Y yo sé Que nosotros Vamos a caminar Debajo De la nube Y vamos a ver La gloria De Dios Sobre nosotros ¿Cuántos creen Que van a moverse En esa abundancia De trigo Y lo Dice Y se cubren Los valles De trigo Todos ellos Cantan De alegría Cantan Y gritan De alegría Y dice Canten a Dios Con alegría Que año Que año Que vamos a tener Que año Dios me habló fuerte De acuerdo a la palabra Y a lo que Dios Me estuvo hablando Yo profetizo Para el 2019 Ahora Que será un año De cosecha abundante De cosecha fabulosa Yo declaro Proféticamente A los Líderes A los pastores Y a los que están Orando por sus familias Que este año Viene vestido De abundancia De ovejas Muchas almas Se van a añadir Al cuerpo De Cristo Yo declaro Que serán Multitudes Este año Serán las multitudes De ovejas Yo declaro También lo que el Señor Me habló El año pasado Y me lo volvió A confirmar Ahora 2019 Será el año Del favor De Dios Él dijo Que teníamos Tres años Muy fuertes Con el favor De Dios Para todas Las cosas Ya fue El 2018 2019 Segundo año Del favor De Dios Abundancia Del favor De Dios Es cuando Todas las cosas Tienen viento A favor Viento a favor Viento a favor ¿Sabe cómo es Cómo describe la Biblia El viento a favor? Como le dijo a Josué Que si caminaba En la palabra Entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Es el año Del favor De Dios Te declaro También Que es un año De vida Abundante Año De vida Abundante ¿Qué significa Vida Abundante? En lo espiritual Significa Que tu nombre Está escrito En el libro De los que entran Al cielo Y vida abundante Significa vida Eterna Con Dios No por nuestra Forma de caminar O nuestra perfección Porque si no Ninguno entra Sino por nuestra Fe en Jesucristo Por saber Que Él abrió El cielo Para nosotros Y vida abundante En la tierra Significan Tres cosas Vida abundante En la tierra Significa Número uno Muchos años Pero Dios Le va a meter Una pila De años A ustedes El Señor Ya me habló De esto Hace dos o tres años Y me dijo Que uno de los milagros Que va a llamar La atención En la iglesia cristiana Va a ser La longevidad Se van a sorprendernos De la multiplicación De plata Y de cosas Pero lo que más Y de los milagros De las sillas De ruedas vacías Pero les va a llamar La atención La longevidad Va a ser normal Porque abundancia De vida Significa muchos años Y los años Que Dios te da Son buenos años No años Que voy a hacer Buenos años ¿Lo creer o no? Esta mañana Un pastor Me mandó una foto Con su papá Así Él y el papá Sonriendo Y me dice Mira este es mi papá Mañana cumple Cien años Y te ha muerto De risa el hombre Como que recién Empieza Viene eso Viene eso Con abundancia ¿Lo creen o no? Significa Tres cosas Abundancia de vida O la vida abundante Que dijo Cristo Número uno Largura de días Muchos años Número dos Salud sobrenatural Así que Dios te va a dar Y te va a cuidar En esa salud Como protegió Al pueblo de Israel Cuando iba por el desierto Tercero Paz y gozo Para disfrutar Porque la plenitud De la vida Es poder disfrutar Lo que Dios te da Así que usted Va a vivir Muchos años Que son buenos años Usted va a estar sano Todos esos años Y usted va a disfrutar Lo que viene Este año Se activa Esa nueva etapa De tu vida En que Dios Te va a dar Largura de vidas El Señor me dijo Este año Es el año De la abundancia De vida Voy a soltar Abundancia de vida El Señor Echa fuera Espíritu de muerte Espíritu de enfermedad Espíritu de demora En esto Y vamos a vivir Esa abundancia Alguien me tiene que decir Amén Si lo está recibiendo Como dije Por el derramamiento De la nube 2019 Es un año bendecido Y va a tener Abundancia De bendiciones La bendición De Dios Se nota Este año Vamos a buscar Al Espíritu Santo Y vamos a caminar Con Él Y Él nos va a bendecir Con abundancia ¿Sabe? Cuando trajeron El arca Que representa La presencia De Dios A la casa De un hombre De nombre raro Que se llamaba Obed Edom Tres meses Estuvo El arca ahí Y le fueron A decir a David Es impresionante La vida de ese hombre Se dio vuelta Como Dios Lo está bendiciendo Bueno Yo declaro Que esa abundancia De bendiciones Viene sobre usted En 2019 Si lo toma Y lo recibe En el nombre De Jesucristo El Señor El Señor me dijo Bien lo cree Recíbalo Porque se no va a parar El Señor me habló 2019 Abundancia De crecimiento Viene crecimiento Ministerial Crecimiento Comercial Crecimiento Personal Abundancia En todas Las cosas Y abundancia De crecimiento Cuando digo Abundancia En todas las cosas Y cuando hablo Abundancia De crecimiento Hablo de que Lo que estás haciendo Célula Crece Negocio Crece Todo lo que Actives Crece Si estás estudiando En la universidad Abundancia De crecimiento Y eso que es Y que si Antes Lograbas Meter seis finales Abundancia Veinte finales Dieciocho Quince Y se determina Con buenas notas Decís ¿Cómo podés hacer esto? Es el Dios que tengo Es sobrenatural Una carrera universitaria Sobrenatural Eso es abundancia Que viene del cielo Aleluya Abundancia De El Señor me dijo Otra cosa Que este es el año En que Dios Va a transformar Corazones Me lo dijo En el ayuno Y yo ya le oré A los que estuvieron En el ayuno Impresionante La multitud Que vino Al ayuno Abundancia Del Señor Habla de Transformación De corazones Escuche Eso quiere decir Que Dios va a agarrar A los más duros Al más Cerrado Al más hermético Y le va a transformar El corazón Gente Que le dijo Esa iglesia Yo no la piso Nunca Usted lo va a ver Esos granos tibios Esos que vienen Al culto No más Cuando le dan Si se asusta Por algo Y el médico Le dijo Tengo que hablarte Por los análisis Ese domingo Viene al culto Esos que Los va a tocar Les va a transformar Lo que me dijo El Señor Para la iglesia 2019 Año De casa nueva Y si la casa Recibe ese milagro Los hijos también 2019 Año De casa nueva Año De casa nueva No solo Para los que No tienen Casa Sino Para los que dicen Necesito otra O me gustaría otra Año De casa nueva Yo creo Que me van a apabullar Acá los testimonios De casa nueva En los próximos meses Porque así Dios lo va a hacer Y la última Tengo que serles honestos Esto que voy a soltar Ahora El Señor Me lo dio En el culto De la mañana temprano Y lo activé Pero ahora Yo se lo largo No me lo dijo No me lo dijo ahora Ni me dijo Que es para ahora Pero Dios me habló Esta mañana Y si usted Por ahí dice No yo lo agarro igual Aunque haya sido Para los del culto De la mañana Lo agarro igual acá El Señor A sorprender de lo que Dios Les va a entregar En este tiempo Y van a decir No lo puedo creer Conforme a tu fe se ha hecho Si usted le cree a Dios Lo que Él promete En ese salmo Entonces Entonces captúrelo Y camine De acuerdo a Él La clave Para que una promesa Se cumpla Y se mantenga Es que usted Le crea a Dios Lo atesore en su corazón Y no se deje robar La semilla Como le pasa A la semilla Sembrada junto al camino Que las aves del cielo La arrancan Del corazón Y de la cabeza Cuídelo Y aunque vengan argumentos Y lea el diario Y le dice Que año terrible Vamos a tener Y usted dice Pobre Señor Oro por ellos Para que ellos tengan Un año Como el que yo Si voy a tener Porque usted Se va a sostener En fe Lo tercero Que tiene que hacer Es saber Que esa promesa Ya tiene poder Para que se cumpla En usted No necesita Que haya condiciones Aunque parezca imposible Dios lo va a hacer Con usted Cuando a María Le dijeron Vas a quedar embarazada Ella dijo Peina Como me voy a quedar embarazada Si yo no estoy casada todavía Bueno en aquel tiempo Las que no estaban casadas No quedaban embarazadas Como puede ser eso No conozco varón Y el Señor le dijo Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Por eso Lo que viene Será llamado Hijo del Altísimo ¿Sabes una cosa? Cuando usted Atesora la semilla Aunque tu cerebro Y tu razonamiento Y tu inteligencia Digan ¿Cómo puede ser? Eso es imposible Usted cállese la boca Y diga Yo tengo una realidad Mayor que la que Mi razonamiento Puede manejar Aquí en la tierra Yo sé Que cuando recibo Rema del cielo Mi razonamiento Dice Es cierto No hay salida aquí Pero Dios Es más grande Y más poderoso Y mi razonamiento Me dice Tenías razón Si la ayuda Viene del cielo Lo vas a poder hacer Amén Va a pasar Pero lo último Lo último Si usted tiene fe La Biblia dice La fe Sin obras es muerta Y la fe Requiere Obediencia Yo le propongo algo No interrumpa El plan de Dios De bendecirlo Con toda esa abundancia Desobedeciéndolo Enfriándose Bajando los brazos O retrocediendo Decida Plantarse Como árbol Plantado Junto a las aguas Y dígale Señor Yo hago pacto Nada me mueve Del lado tuyo Nada me mueve De mi pasión Por vos Nada me mueve De la activación Que me diste ¿Cuántos están dispuestos A hacer un pacto así? Yo necesito Activar esta palabra Sobre usted Pero tenemos que Preparar el altar Yo lo invito A que se ponga De pie un ratito Dígale conmigo Señor Jesucristo Hoy hago pacto contigo Quiero tu bendición Quiero moverme en fe Por eso hoy te digo Voy a ser obediente Voy a firmarme con vos No voy a bajar los brazos Te prometo que seré obediente Que cuando tenga que elegir Elegiré tu voluntad Y no la mía En el nombre de Jesús Y yo declaro Que 2019 Será especial para mí Así dice el Señor Tú inicias el año nuevo Con una cosecha fabulosa Tus nubes derraman abundancia La pradera del desierto Grita de alegría Las colinas se visten para la celebración Multitudes de ovejas Multitudes de ovejas Son su vestido Y se cubren los valles De trigo Todos ellos Cantan y gritan de alegría Canten a Dios Con alegría En el nombre de Jesús De Nazaret Yo activo esta palabra Sobre ellos Señor En el nombre de Jesucristo Yo declaro bendecido El año 2019 Y cuando yo diga fuego El Espíritu Santo Vendrá con fuego Sobre cada uno Para encender La palabra Que fue colocada En tu corazón Ahí está Ahí viene 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 Padre Yo declaro bendito Cada uno De los 365 días Del 2019 Yo declaro Bajo la sangre de Cristo Cada uno de los días Del 2019 Yo declaro En el nombre de Jesús Bendito Cada minuto Del 2019 En el nombre De Jesucristo De Nazaret Declaro Que cada palabra Soltada Y prometida Se activa Sobre ellos Ahora En el nombre De Jesucristo El Hijo de Dios Yo declaro Ahora Ahora Que cuando diga fuego Todas las cosas Que estaban demorando Tu bendición Caen Y el fuego Del Espíritu Santo Enciende La palabra Que fue soltada En el nombre De Jesucristo De Nazaret Ahora 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 Yo le propongo algo Yo voy a decir Uno Dos Tres Reciba Cuando yo diga Uno Dos Tres Mientras yo digo Reciba Yo le invito Que usted pegue Un salto enorme De un metro y medio Y lo agarre En el aire Gritando Recibo Se anima o no Pastor Eso no parece Cosa de chicos Claro Sea como niño Y agárrelo Los que están En el balcón Lo agarran Sin saltar Se entiende Los de piso Saltan Ustedes ya están altos Ahí ya lo agarran Así nomás Balcón acá Me así Si entendió Eso Pero van a estar Bien bendecidos Ahí donde están Sin saltar Ahora 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 Un manto De bendición Del 2019 Cae sobre ustedes Ahora 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 Listo para gritar Recibo Uno Dos Tres Reciban Ahora Reciba 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 Yo declaro 2019 Año Bendito De Dios Para el pueblo De Dios De esta iglesia Y de los que están Conitados ahí En el nombre De Jesucristo Amén Amén Y Amén ¡Gracias!